¡Hola amigos de Isiva Patrimonio Vital! Hoy es nuestro último día de nuestro cuento La gran fiesta de las aves migratorias Pero oigan, deben apurarse, tienen que estar muy atentos para que puedan apreciar la vida nocturna que nos ofrece el museo Y recuerden, para los que vayan a estar muy 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 atentos habrá unas sorpresas Vamos a escuchar con mucha atención la última parte de este mágico cuento ¡Y ustedes animalitos del bosque! ¿Por qué están llorando? Ve a Padre primero ¿Cómo le parece? ¡Qué rato! ¡Pum! ¿Hmm? No entiendo ¡Que cómo le parece! ¡Qué rato! ¡Tú ve a llorar! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hm! ¡Sigo sin entenderlo! ¡Ahí es que parezca con los votos héroes! ¡¿Cómo?! ¡No, no, 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 no! ¡Que cogieron y quebraron a la tortuga! ¡Ah! ¿Y quién la quebró? ¡El rey de gallinazos! ¡Por ahí está, por allá está! ¡Ah! Con que la quebraste, señor gallinazo. Venga para acá. Pase. ¿Y usted por qué quebró a la tortuga? Y el gallinazo dijo... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No es pues? Tocando y cantando dentro de mi guitarra. ¿Ah? Haciéndome ruido ahí. Y aquí el que toca y canta soy yo. ¿Ah? Por eso la quebré. Y el padre primero le dijo... Así que quebraste a la tortuga porque estaba cantando dentro de tu guitarra. Hmm... Pues de ahora en adelante... ¡Tú no volverás a cantar! Y ahora mismo vas a recoger los pedacitos de tortuga que hay por allí y me los vas a traer. ¡Muévete! Y el rey de los gallinazos recogió los pedacitos de tortuga. ¡ çıklo en el año prato que Jerry! ¡Está bien, está bien pues! ¡ mailboxes everything! Bueno... ¡ies! Pasadla así como el tortuga que ahí ella se te ha sacado. No voy a tirenar másos. ¡Eso! A ver a ver... Ese que está de ahí. Ese que no va ake la botada. ¡Dale! ¡Etó! ¡Tomen también, también! ¡Eso! ¿Ustedes tirenme ese! ¡Eso! ¡Eso제가! ¡Angelo! ¡Ustedes... ¡A ver! Los que están allá, ganzados en el sofá... en el... ¡En el piso aquí mis parle gegeben! ¡Uymals remaradito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No más, no más! ¡Toma al padre primero! Ahí están sus pedazos de tortuga. Y el padre primero cogió los pedacitos de tortuga y pronunció estas palabras mágicas. A ver, animalitos del bosque, y todos los que se encuentran allá y más allá, repitan después de mí. ¡Aum! 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 ¡Espíritus del más allá! ¡Espíritus del más allá! ¡Háganse más acá! ¡Háganse más allá! ¡Y huatanga chingá! ¡Háganse más allá! 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 Y con las palabras mágicas, la tortuga nuevamente volvió a la vida. Gracias, 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 gracias. Y dicen los que cuentan y cuentan los que saben que desde ese entonces, si ustedes observan muy bien a los sapos, tienen los ojos grandes del susto que le dio cuando caía, la boca grande de la risotada que le dio y la panza blanca del quemonazo que se pegó. Y si observan muy bien a los rey de los gallinazos y a los gallinazos primos cercanos, se darán cuenta que viven buscando entre los muertos pedacitos de tortuga y no pueden cantar. Y si observan muy bien a las tortugas, se darán cuenta que tienen la carita triste de un pajarito que nunca aprendió a volar. Y si observan muy bien la caparazón de la tortuga, se darán cuenta que tienen la caparazón remendada, recordando a su tataratatarataratatarabuela cuando quiso ir a la fiesta de las aves migratorias. Pero si todos y todas colocan el oído en la caparazón de la tortuga, escucharán su corazoncito cantar esta canción. Viento, 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 me lleva lento, lento, lento. Vuelo, 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 vuelo del colibrí, así, 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 como el colibrí. Y dicen los que cuentan y cuentan los que saben, que estas aves migratorias viven haciendo fiestas y alegría por todo el mundo, porque en ellas habita el amor y la felicidad. Amor y felicidad que cada uno de los habitantes de este planeta, ustedes niños y niñas, abuelos, papitos, deben también conservar, vivir en paz y en armonía, protegiendo a estas especies, porque ellas son parte de nuestra coexistencia. Y para terminar, vamos a irnos con una canción en honor a estas especies, cantando y bailando con mucha alegría. A ver, todos los niños y los papitos, de pie, vamos, de pie, de pie, eso, vamos. Eso, muy bien. Y nos despedimos cantando y bailando esta canción. Viento, 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 me lleva lento, 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 lento. Vuelo, 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 vuelo del tul 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 Ha llegado el final de nuestras noches en el Museo de Ciencias Naturales y ha sido estupendo. Les damos las gracias a todos por participar y por estar súper atentos en nuestros comentarios. Recuerden cuidar el medio ambiente y nuestro patrimonio vital. Síganos en redes y sigan así de activos y de amorosos con la naturaleza. Gracias por ver el video.